El pasado 22 de marzo, el diario El Espectador de Colombia cumplió exactamente 135 años de circulación. Un periódico de oposición fundado en 1887 por Fidel Ecano Gutiérrez, con el fin de defender en ese entonces la libertad y también las garantías ciudadanas. Su legado sigue inspirando a las nuevas generaciones de periodistas que llegan al espectador con nuevas formas de pensar y narrar como varios segmentos que tienen en sus plataformas, como La Puya, por ejemplo. El lema de estos 135 años es periodismo con coraje, y coraje es el que han tenido para poder sortear una serie de hechos que han marcado la historia de ese periódico que hablamos con nuestro segundo invitado del día. Él es Fidel Ecano, él es el director del diario El Espectador de Colombia. Fidel, buena mañana, feliz viernes, gracias por estar aquí con nosotros en Directo América de France 24. Hola, buenos días. Le quiero preguntar entonces, don Fidel, ¿cómo ha hecho el periódico para estar estos 135 años circulando, incluso todavía impreso? ¿Qué significa este hito para ustedes? Pues muy significativo, imagínense un periódico que ha sufrido tantos contratiempos, que han tratado de callar tantas veces desde su propia fundación, pues es todo un hito que llegue a 135 años. Y yo diría que lo que lo ha sostenido pues es la coherencia con ese mandato, digamos, de su fundador, de haber creado un periódico liberal cuando las ideas liberales estaban proscritas en este país y había muy poco espacio para la libertad de prensa. Y creo que ese norte lo hemos protegido durante estos 135 años. No ha sido fácil, pero por eso llegamos hasta acá. Creo que se ha vuelto un periódico o un medio necesario para los colombianos y ellos son los que lo han protegido ante tantos ataques. Hablaba de la libertad de prensa, difícil en nuestra actualidad, también en nuestros países. ¿Cómo han hecho ustedes para seguir con esa libertad, para que no se callen las ideas? Recordemos de estos momentos históricos del periódico, el incendio de 1952, el ataque con la bomba en 1989, el asesinato de don Guillermo Cano en 1986. Todo esto en contra de la libertad de la prensa. ¿Qué tanto ha cambiado? O si digas que ha cambiado, no ha cambiado mucho, ¿no? Pues no, digamos que el ataque violento de esos hechos que acabas de narrar no es igual hoy en día. Pero existen todo tipo de presiones nuevas, más sofisticadas, además, para tratar de minar la credibilidad de los medios y todo este tipo de cosas que se utilizan hoy para tratar de acallar las voces. Pero bueno, yo creo que, insisto, que un periodismo hecho de manera seria, de manera transparente, pues finalmente tiene que prevalecer. O sea, ante todos los intentos de acallar las voces, pues éstas se hacen más fuertes y siempre hay una audiencia y una ciudadanía que protege esas voces. ¿Cómo hacer para trabajar en un contexto como el colombiano? Digamos, una historia de violencia en el país, un conflicto armado. Además, lo saco a colación porque tenemos estas elecciones presidenciales aquí nomás a la vuelta en el mes de mayo. ¿Cómo hacen ustedes también para cubrir todos estos eventos importantes en el país, para protegerse y también para sortear esta serie de desinformación que ahora circula muchísimo por las redes sociales? ¿La importancia que tienen entonces los medios de comunicación para que se sepa realmente la verdad, los hechos objetivos y no caer en la desinformación? Sí, evidentemente es un escenario difícil. Este no es un país fácil para ejercer el periodismo. Creo que el periodismo colombiano, no solo el del espectador, realmente tiene una gran altura, digamos, y lo ha hecho con mucha valentía y con mucho coraje también. Y yo creo que eso es la esencia del periodismo y la esencia de un medio como el espectador es no callarse y no dejarse doblegar ante todos los intentos de los poderosos para que la voz no sea libre. Y eso es lo que nos ha sostenido. Y sí, no es fácil, como tú bien dices, pero creo que hay que persistir si uno cree en el valor de la buena información y del trabajo periodístico. También tienen trabajos periodísticos irreverentes, abriéndole la puerta a gente joven, a nuevo periodismo, también con mucha libertad de expresión, que es muy importante en la prensa. ¿Cómo hacen ustedes para tener eso? También, además, para sostener un periódico con la publicidad para que la prensa escrita siga, digamos, viva en un mundo tan digital como el que tenemos ahora. Pues un poco es eso, la transformación digital que ha vivido el periódico, que está sobre los mismos ejes, ¿no? De qué manera nosotros trasladamos esa esencia del espectador de ese periodismo centenario a los nuevos usos de la información, de qué manera cambiamos los lenguajes, cambiamos la manera de acercarnos sin comprometer la seriedad de nuestro periodismo. Y ese es el ejemplo más exitoso que es el de la puya, pero tenemos varios otros donde el espectador toda la vida durante estos 135 años se ha atrevido a innovar, a equivocarse también y a echar reversa cuando toque. De manera que estamos en ese proceso y lo vamos a seguir haciendo, por supuesto, por delante, la libertad, la voz libre. Creo que eso es una esencia del espectador, ha sido siempre y eso es sobre lo que se basan todos estos nuevos formatos y nuevos experimentos que vivimos haciendo cada rato en El Espectador. Don Fidel, le quiero preguntar si estos experimentos y esta libertad con coraje que ustedes tienen, digamos, y saco a coraje por estos 135 años, no afecta a lo mejor la publicidad de los grandes grupos del país, los grandes grupos que manejan las empresas, pues la política. Sí, bueno, hay de todo, ¿no? En el mundo publicitario, lamentablemente, digamos, que creo yo que la inversión publicitaria tiene que ser mucho más consciente de dónde pone su dinero, no solamente buscando un beneficio, digamos, comercial, sino también lo que significa el periodismo para la nación en la que hacen sus negocios, el buen periodismo, digamos. Entonces, creo que ahí estamos dando la lucha a todos los medios. Por supuesto, hoy en día, pues, puede ser más efectivo darle la plata a un influencer que va a decir lo que tú quieres que digan sobre tu marca que poner la plata en un periodismo serio, digamos, y equilibrado que no se vende, digamos, a lo que quiera quien pone el dinero. Entonces, sí, es más difícil conseguir la plata, sin duda. Además, pues, están los grandes gigantes en el mundo digital que se llevan la gran porción de la plata de la publicidad. Entonces, en lo que hemos trabajado mucho en El Espectador es devolverle el valor a la información, de qué manera la gente y las audiencias aprenden la diferencia que hace un buen periodismo en una sociedad y aprenden a, bueno, a contribuir para que ese periodismo perviva. ¿Hasta cuándo ustedes tienen empezado a ir impresos? Digamos, esto es para los amantes de los periódicos impresos en este mundo tan digitalizado que cada vez tenemos menos papel, cada vez las personas prefieren, no sé, un dispositivo como este, una tablet o un teléfono para informarse. ¿Tienen pensado una caducidad o hasta cuando, pues, la gente deje de comprarlo? ¿Cómo pueden manejar eso? Sí, yo creo que es, digamos, es un producto que, por supuesto, uno no puede aspirar a que tenga la masividad que tenía antes, pero de todos modos es una experiencia de consumo de información diferente, ¿no? Es empaquetada, digamos, es una edición pensada de comienzo a fin que es muy distinta a la velocidad, digamos, de la información que se mueve en el mundo digital. Entonces, creo que son plataformas diferentes y hay que aprovechar lo que ofrece cada una de esas plataformas. No me quita el sueño, digamos, si el periódico impreso va a persistir o no. Curiosamente, después de la pandemia, en todo el mundo se ha dado el proceso de, no solo de confiar en la mejor información, sino también los periódicos impresos en general han vuelto a revivir en su circulación. Nosotros lo hemos visto, hemos subido suscripciones del impreso durante los últimos años. Entonces, creo que es pronto para decretarle la muerte, pero seguramente será un producto posiblemente solo de suscripción, digamos, como más exclusivo que en la masividad. Pues Fidel, gracias por su tiempo, por estar con nosotros aquí en Directo América de France 24. Un gran abrazo. Muchas gracias a ustedes.